Pero comencemos, Carlitos, porque ahí Mariana Seohane ya se está recuperando de su cirugía, ¿o no? Sí, ella misma decidió mostrarnos, Ana, la cicatriz que le quedó en el cuello y con su buen humor de siempre nos dice otra raya al tigre, Ana. Acabo de hablar con ella hace varios minutos y me comentó que lo que tenía, porque muchas personas se preguntaban qué era, porque ella no había dado detalles sobre lo que le ocurría, era un tumor, por fortunas, un tumor benigno, se encuentra en días de recuperación y también tuvimos la oportunidad de platicar porque le han pasado muchas cosas en estos meses. Su mamá continuó en la quimioterapia del cáncer, así que son varias cosas que le han ocurrido, falleció su perrito, o sea, son varias las situaciones que le han pasado. Lo bueno es que Mariana Seohane se caracteriza, Ana y amigos en casa, por ser una mujer fuerte y yo sé que esto va a ser, como bien dice ella, una raya más para el tigre. Me encanta la actitud de Mariana, como siempre dando el ejemplo, porque tal cual, otra raya al tigre, es una experiencia más y te mandamos un beso Mariana, ya sabes que aquí Carlitos y yo y en Casa con Telemundo, todos te queremos, todos te apoyamos y te deseamos la más pronta recuperación y gloria a Dios, que este tumor es benigno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!